Disclaimer. Presented for historical purposes only. May contain violent and offensive imagery. Buques hundidos en el puerto de Dunkerque. Este autopuente sustituye una pasarela. Los campos de batalla de entonces son ya hoy nuevas fértiles terrenos. En las carreteras de Dunkerque domina ahora el orden alemán. La construcción de nuevas y amplias carreteras. En los lugares donde se concentró el botín sigue reinando fuerte actividad. Lo utilizable es desmontado, el resto transformado en chatarra. Depósito de los neumáticos. En esta nave se almacenan las piezas de recambio para motores. Vigilancia en la costa del canal. Alarma en una batería costera. Un convoy inglés intenta entrar en el puerto de Dover. Preparado. Ante los telémetros. El convoy queda bajo el fuego de las baterías y es destruido. La constatación del efecto. El volumen. Ante los telémetros. ¡Dale! 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 Aviones de combate tipo U-88 se disponen a partida. Birmingham, uno de los centros industriales del interior de Inglaterra, debe ser atacado con fuerte violencia. Música Bombas luminosas. Bombas explosivas e incendiarias. Destrucción sobre las instalaciones industriales de Birmingham. Entrada de las tropas púlgaras en cabala. Con nuestros soldados en Grecia, paracaidistas que se distinguieron en la ocupación de Corinto, son condecorados con la Cruz de Hierro. El canal de Corinto. Ingenieros alemanes apartan los restos del volado puente sobre el canal. La pesada armadura de hierro tiene que ser quitada mediante explosiones bajo el agua. Los buzos cooperan a la tarea. En breve, queda el paso del canal completamente libre. En un aeródromo del sur de Grecia, el caballero de la Cruz de Hierro, general jefe Lord, se dirige a Creta para reunirse con la flota aérea allí concentrada. El despegue está libre, hacia Creta, sobre la costa sur del Peloponeso. En vuelo profundo sobre el mar Egeo. Otras unidades se dirigen a Creta por vía marítima. Aviones de combate y unidades de la flota italiana aseguran el transporte. Siempre nuevas escuadrillas hacia delante. Creta. Los medicamentos y alimentos son arrojados en paracaídas. El aterrizaje en Creta. El general jefe Lord se informa sobre el desarrollo de los combates en cada lugar. Paracaidistas y cazadores alpinos sobre la marcha. Fuerzas aisladas del enemigo ofrecen todavía desesperada resistencia. El botín de material bélico es utilizado inmediatamente. Las avanzadas de las tropas paracaidistas y cazadores alpinos barren la resistencia. El caballero de la Cruz de Hierro, general de aviación Estudén, comandante general de las tropas paracaidistas. Los cazadores paracaidistas ocupan las alturas de la bahía de Suda. Un cañón tomado al enemigo. Los soldados alemanes se familiarizan pronto con este arma. Los ingleses intentan con gran despliegue de fuerzas conservar el importante puerto de Canea. A pesar de ello, los paracaidistas alemanes avanzan siempre hacia el corazón de la ciudad. El anillo se va cerrando. La aviación bombardea las posiciones inglesas. Una tras otra, en fuertes combates, van cayendo las posiciones. Canea está en llamas. Un aeródromo inglés que sufrió el paso de los estucas. Ataque aéreo sobre la bahía de Suda. En el último instante, un transporte inglés intenta la entrada, pero también le toca subir. Soldados británicos conducidos a los campamentos de prisioneros. En los arrabales de Canea, cada calle ha de ser tomada por la puerta. Son ocupados los puntos más importantes de la ciudad. Entrada en Canea. El general de aviación Estudén saluda a los paracaidistas heridos en un lazareto de campaña. Una gran parte de los heridos es transportada a Alemania sin pérdida de tiempo. He aquí los efectos de los bombardeos de los estucas en la bahía de Suda y en el puerto de Canea. Tras 12 días de duros combates, está Creta en poder de las tropas alemanas. Una de las operaciones más difíciles del ejército alemán ha sido coronada con éxito. La bandera de la cruz esvástica sobre Creta. Soldatengräber in Afrika. General Rommel. Soldaten des deutschen Afrikakorps besuchen ein Beduinenlager in der Nähe von Tobruk. T-Stunden im Beduinenzelt. Deckeller. Soldatengräber in Afrika. electric bozitsura. It is halt dark майs Association. La Compañía Schuster Lebensmittel-Nachschub für die Front. Eine Feldbäckerei mitten in der Wüste. Ab Transport zur Front. Der Transport wird durch Kampfflugzeuge gesichert. Der Volkswagen als Heereskügelwagen. Er hat sich bei den Kämpfen in Afrika hervorragend bewährt. Der Volkswagen als Heereskügelwagen. Der Volkswagen als Heereskügelwagen. Zerstörer sichern den Luftraum und stoßen weit nach Ägypten vor. Unter uns die Bucht von Solum. Eine Nachrichtenabteilung der Luftwaffe verbindet die Feldflughäfen mit den einzelnen Befehlsstellen. Die Leitung ist in Ordnung. Flagsicherung am Rande des Flugplatzes. Der Engländer greift an. Abgeschossene englische Flugzeuge. Deutsche Jäger starten zur Sicherung eines Kampfverbandes, der den Hafen von Tobruk mit Bomben belegen soll. Die Leitung ist in Ordnung. Die italienische Kampfflugzeuge nehmen an der Aktion teil. Der Hafen von Tobruk. Unter uns ein großer englischer Transporter. Die ersten Bomben liegen dicht neben den Schiffen. Der Hafen von Tobruk. Volltreffer. Der Hafen von Tobruk. Der Hafen von Tobruk.